Muy buenos días, bienvenido a un nuevo video de resumen de mercado, partimos inmediatamente revisando lo que está pasando. En Estados Unidos, fíjense, vemos solamente números verdes en promedio sobre el 1%, al igual que en Europa, donde destaca el CAC de Francia que sube un 2,85 y también en Asia vemos subidas en los principales índices, recuerden que China y Japón cerrados por feriados. Lo que está pasando principalmente es que hay un optimismo en el mercado por estas reaperturas de la economía, hartos países ya en Europa comienzan a reabrir su economía, obviamente de forma moderada, y California, en Estados Unidos, que fue el primer estado en poner estas medidas restrictivas, el día viernes ya comienza a reabrir su economía. Mucho ojo con estas subidas que vemos el día de hoy, que comenzaron al final de las sesiones del día de ayer, porque en cualquier momento podríamos ver fuertes cambios. Recuerden que aumenta la tensión entre Estados Unidos y China. Trump acusa a China de modificar este virus, de crear este virus. China responde, pero no ataca directamente a Donald Trump, sino que va contra el secretario de Estado. Por lo tanto, recuerden que estamos en la fase 1 de la guerra comercial, un tema que ya estaba olvidado. Trump dijo que si no cumplían con lo que tenían que comprar, iban a venir nuevos aranceles, así que mucho ojo con estas alzas. Junto con esto, atento a los datos, ya mañana tenemos el ADP, el sector privado de Estados Unidos, donde se espera un dato de menos 20 millones, y el día viernes las nóminas no agrícolas, donde se esperan menos 21 millones de puestos de trabajo, o sea que se destruyeron 21 millones de puestos de trabajo. Algo bastante extraño, por decirlo menos, recuerden que un dato malo para las nóminas no agrícolas era cuánto, 20.000, 30.000, y el mercado caía muy fuerte. Así que mucho ojo con estas rentabilidades que estamos viendo el día de hoy, que en cualquier momento podríamos ver un cambio. Pero por ahora predomina el optimismo y por eso vemos confianza en el sector, sobre todo el sector tecnológico, que es el que impulsa bastante fuerte al mercado. Si revisamos los commodities, lo que más destaca es el petróleo. El petróleo que ha estado bien en la palestra en el último tiempo. Petróleo que llegó a cotizar en mayo los contratos futuros negativos. Fíjense, el día de hoy subiendo bastante fuerte el WTI, un 13%, ya llegando los 23% y el Brent muy cerca de los 30 dólares. Recuerden que este mes ya parten los recortes de la OPEP de 9,7 millones de barriles. Junto con esto, el optimismo de estas reaperturas de la economía hace que vuelva el apetito por el riesgo en el precio del petróleo. Así que subía bastante fuerte, un petróleo que ha estado bien castigado en el último mes. De hecho, en abril el petróleo perdió cerca de un 65% de su valor. El cobre también está ahí bastante neutro, están los 2.3, acá está por tonelada. El oro cotizando está perdiendo los 1.700. A los que están ahí en nuestro grupo de clientes que le enviamos la señal, le robó un estado más bajista que alcista con el precio del oro. Y para hoy día, lo más importante, a las 10 de la mañana tenemos el PMI no manufacturero, 36,7, 36,8. Así que si este dato es positivo, podríamos ver una sesión alcista para la renta variable a nivel global centrada en Estados Unidos. Pero como les decía, mucho ojo porque estas alzas en cualquier momento podrían cambiar si aumenta las tensiones, un tuit de Donald Trump, alguna respuesta de China, nueve aranceles o durante la semana con estos datos, principalmente mañana con el ADP y el viernes con las nóminas no agrícolas. Y por último, si revisamos el tipo de cambio local, el dólar peso. Dólar peso cotizando en una zona súper importante. Como os decía, veíamos un cobre el día de hoy que está ahí casi en cero, muy muy plano en 2,3 dólares la libra, pero si aumentan estas rencillas podríamos ver fuerte caída en el precio del cobre y el dólar peso está en zona de soporte. Por lo tanto, mientras el dólar peso esté sobre los 830 pesos, se presentan buenas opciones para comprar, ya con stop loss bajo los 830 pesos, porque estamos justo en zona de soporte. Por lo tanto, si, como les decía, se aumenta la tensión, caída en el precio del cobre, fortaleza del dólar, que podría impulsar el tipo de cambio local. Caso contrario, si llega a romper los 830 pesos, podríamos ver nuevas caídas para el tipo de cambio local, buscando la zona de 800 pesos. Así que eso, muy atento a lo que pase hoy día a las 10 de la mañana con este PMI no manufacturero en Estados Unidos. De ser positivo, podríamos ver que continúan las alzas que vemos el día de hoy. Como siempre, cualquier duda, pueden contactar a sus ejecutivos de inversión o se pueden contactar directamente conmigo a mi correo electrónico carlos.quesa arroba libertex.org. Buen día y buen trading para todos.